Bueno, en estos días hemos escuchado sobre el proyecto de ley de empleo parcial. Esto ya fue aprobado por el Senado, tengo entendido que el viernes, y está esperando su estudio en diputados. ¿Y en qué consiste este proyecto de ley de empleo parcial? Estamos en línea con el senador Estefan Rasmussen del Partido Patria Querida para que nos pueda dar más detalles de justamente en qué consiste, porque tengo entendido, Estefan, ¿cómo estás? Buenos días, que son uno de los que está impulsando y apoyando este proyecto de ley. ¿Qué tal, Belén? Muy buen día, buen día a toda la audiencia de Radio Venus. Sí, así es. El jueves pasado tuvo medida de sanción en senadores del proyecto de ley de empleo a tiempo parcial, ahora pasó a la Cámara de Diputados. Y básicamente lo que contempla el proyecto es que los trabajadores que trabajan a medio tiempo puedan estar en IPS, en pocas palabras, puedan aportar en IPS, tanto para su jubilación como para la parte de enfermedad, de seguro médico IPS, por menos del mínimo, ya que van a trabajar por menos horas. Entonces, lo que se hace es que se calcula el salario proporcional al mínimo. O sea, si uno paga media jornada, por decir, todos los días, en lugar de ganar mínimo es alrededor de 2.900.000. Ni ganaría la mitad o más, dependiendo del acuerdo con el empleador. Pero lo que le permite al trabajador es aportar para su jubilación y para su seguro médico en IPS, que actualmente no se puede con las leyes vigentes. Claro. Estefán, esto realmente, aparte de... Por supuesto que el más beneficiado, por lo que decís, es el trabajador que hoy ya tiene por ahí un trabajo de tiempo parcial, pero no está aportando a IPS. Y esto es uno de los resultados directos y se aprueba esta ley. Pero también, Estefán, la lógica dice que de aprobarse esto, muchísimas empresas paraguayas van a poder generar otros puestos de trabajo que hoy no pueden porque no existe la figura de trabajo parcial. Sí, totalmente. De hecho, la mayoría de las empresas, o inclusive los empleados que quieren trabajar a tiempo parcial, lo tienen que hacer desde la informalidad. Claro. No existe trabajo, digamos, formal, a no ser que sea por honorario, digamos, que uno facture con IVA. Sí. Pero en la mayoría de los casos, si uno no es contribuyente del IVA, no puede emplearse a medio tiempo, por decirlo así. Entonces, obviamente, esto es algo que ya se viene hace muchos años dando en el mundo. Los jóvenes, la historia es entrar en un trabajo y quedarse ahí por 30, 40 años. En el mismo trabajo ya cambió bastante en las últimas décadas, diría yo, con la tecnología. Pero bueno, lastimosamente todavía nuestras leyes y normas no se adecuaron a eso. Entonces, hoy muchos jóvenes quieren trabajar a tiempo parcial para tener más tiempo, ya sea para estudiar o para otras actividades que prefieran hacer, pero hoy no lo pueden hacer de manera formal, aportando al sistema de seguridad social. De hecho, hay solamente 700.000 aportantes a IPS de cerca de los 3.300.000 personas ocupadas en el país. Ahora, solamente el 20% de todas las personas de alguna forma ocupadas o empleadas aporta IPS. Entonces, es un número bastante bajo que, obviamente, repercute directamente en la seguridad social de las personas, tanto en su jubilación, en el aporte de su jubilación, para el día que cumplan la edad de jubilarse, puedan jubilarse. Y también, en lo que se refiere a salud, sobre todo a cuestiones más complejas que IPS, sí tiene una cobertura importante. Claro. Claro. Y para poner, o sea, el ejemplo más concreto, importante, para que la gente entienda, Estefán, es que, como vos decís, hoy en día una persona que quiere estudiar, que es tan importante, por supuesto, para los jóvenes, pero no puede estudiar justamente porque no existe el empleo en horario parcial, entonces, o tiene que elegir entre trabajar o estudiar. Y ese es un desafío enorme que tenemos a nivel país. Y con esta ley del empleo parcial, eso sería una oportunidad enorme para que los jóvenes puedan trabajar y estudiar. Y como vos decís también, hacerlo desde la formalidad. ¿Qué dicen? Hay gente en el Senado que está en contra de esta propuesta, Estefán. Sí, hubo algunos colegas que estuvieron en contra. ¿Cuál es su argumento? Sí, Noria. Y específicamente la bancada frente a Oazú y el senador para Bayo Cuba argumentaban en contra del proyecto. Pero bueno, nosotros creemos que obviamente va a ayudar muchísimo a la formalización. Y como bien decía, también las empresas que obviamente tienen que trabajar dentro del ámbito de las leyes y formalmente una vez que se promulgue esta ley al pasar a diputados y obviamente también al presidente si lo promulga. De hecho, esta es una propuesta que viene del Poder Ejecutivo. Muchas empresas van a poder contratar, porque hoy no lo pueden hacer. Y también se da, que yo creo que es importante, es que sea la figura del pluriempleo. O sea, la persona va a poder trabajar para más de un empleador en diferentes horarios, digamos. Entonces uno puede trabajar la mañana en un lugar, a la tarde en otro lugar, inclusive ganar más del mínimo con dos o tres trabajos, y aportar a ITS, tanto en jubilación como en salud, en sus diferentes vínculos de empleadores, digamos. Entonces eso también le puede permitir inclusive a la persona ganar más del salario mínimo. Claro, ¿no? Realmente sería fantástico y esto ya depende. Entonces ahora solamente, diputado Estefan, ¿tenés idea de cuándo se trataría esto ahí? Bueno, el plazo máximo cuando un proyecto tiene media sanción y pasa a la otra Cámara es de tres meses, de noventa días. Pero se podría eventualmente adelantar eso si es que hay algún tipo de moción de preferencia de que se tratará antes. El máximo de tratamiento es noventa días. Esperemos que se pueda ya tratar antes, probablemente dentro de un mes, y eso pasa al Ejecutivo, se promulgue. Y nosotros estamos seguros de que esto puede aumentar considerablemente, por un lado la creación de empleo y por otro lado también la formalización de miles de puestos de trabajo que hoy trabajan en la informalidad sin jubilación y sin seguro médico de ITS. Estefan, muchísimas gracias por los datos. Estaremos atentos entonces a qué ocurre con este proyecto. Gracias. Dale, gracias al empo de contacto y un saludo a la audiencia. Estefan Rasmussen, senador, él es del Partido Patria Querida.